La idea es tomar un caso de cooperativismo agrario incluido dentro de ese campo más vasto de la economía social y ver esa interrelación de esos círculos virtuosos que me parece que es una forma apropiada de calificar entre una entidad cooperativa, arrocera, de la localidad de Villa Elisa, Entre Ríos, y el resto de la comunidad como una herramienta del desarrollo local de la comunidad de license. ¿Cómo se ha desarrollado esta investigación, el abordaje de este tema como es el cooperativismo y estas experiencias? Bueno, yo pertenezco al Centro de Estudios de la Argentina Rural, de la Universidad Nacional de Quilmes y desde allí mi línea de investigación es sobre el cooperativismo agrario, ya que es un centro de estudios rurales y bueno, dentro de ese centro, digamos, la cuestión cooperativa la he investigado a partir de, en principio, cooperativas importantes, ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, una entidad de segundo grado muy muy importante a pesar de tener un perfil bastante bajo. Y después he tomado otros casos, como por ejemplo esta cooperativa arrocera, también importante a nivel nacional porque es la primera cooperativa que ha logrado las normas ISO de calidad, ¿no es cierto?, en los procesos alimentarios y bueno, y después otras cooperativas más pequeñas. He tratado de tomar casos relevantes en las diferentes escalas del cooperativismo agrario. Lo que trata de destacarse es la solidaridad y no entendida solamente como bien común, sino con una faceta reivindicativa, ¿no es cierto?, que digamos de base societal, así que me parece importante eso, no solamente el primer significado de la palabra solidario, sino también este más reivindicativo. ¡Gracias!